Hola, aquí andamos en Tractor Supply, no sé cómo se diga, aquí ando con mi esposo que anda buscando maya para hacer un gallinero, para poner gallinas de rancho. Y pues no hay aquí afuera, ahorita vamos para allá adentro a ver. Y también andamos buscando un shampoo para nuestros perritos, para la pulga. Y mi esposo con su inglés que tiene, ya encontró el shampoo y ya llevamos uno. Y pues aquí ya encontramos los rollos de maya que él quería, porque él quería de la más tupidita. Y pues a ver aquí cuántos rollos él se va a llevar, se va a llevar como unos dos creo o tres. Y aquí también andamos buscando las grapas para grapar la maya y son estas que él consiguió. Y pues ahorita aquí venimos a Lowe's, que vino él a comprar madera, vino a comprar la lámina. Y ahorita aquí va en busca de las láminas y ya las encontró. Y se va a llevar como unas siete de estas, pero creo que va a ocupar más porque son muy delgadas y son largas. Son de estas, ahí ya las está poniendo, son como siete. Y aquí vamos en busca de la madera. Esta madera él la va a ocupar para hacer la puerta de la casita. Y aquí ya las confuso, aquí ya miren ya están armando la casa, ya pusieron la malla. Por allá está un jogón que me hicieron también. Ahí están armando todo porque falta la malla de arriba también. Ya pusieron toda la de abajo. Y pues así fue como quedó la casita. Ese es el gallinero que mi esposo tanto quería para sus gallinas. Le hizo su puerta. La tiene hasta con candado. Ahí está el gallinero ya adentro. Tiene todo metido ahorita de las herramientas que él usó. Y pues aquí vamos a hacer unos camarones en aguachile y ceviche. Aquí ya tenemos los camarones con limón y cebolla. Aquí ya me están ayudando a picar todo el pepino, exprimiendo más limones. También me están ayudando a picar el tomate. Y aquí mi hija me está ayudando a picar la cebolla. Le vamos a poner cebolla morada. Y pues aquí ya está la fiesta de la comedera. Ahí tenemos un poquito de todo. Ceviche de camarón. Aguachile, aguachile verde. Y pues no podía faltar una rica cervecita 2X. Aquí estamos todos en familia conviviendo. Y pues así fue como nos quedó. Aquí están los plotillos. Aquí está toda mi familia, mis hijos, mi nuera. Y por ahí sale mi infierno también, pero no se dejó ver la cara. Bueno, gracias por ver el video. Bendiciones.